... ... ... ... ... ... ¿A dónde te voy a poner la croma? ¡Fabuloso, temperado! A ver, a ver, a ver. ¿Ves? ¿Mirá? ¡Móstrame! Aquí, mostrámelo. ¡Vamos a ponerle un poco el pelo! Pero el vino, ya que el vino no sabe nada. Y el vino no sabe nada. También es el vino. ¡Ah, es el vino! ¡Yisí! 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 ¡Nosotros dos conocemos! ¡Mirá mi asintita! Bueno.